Ya sabemos que Garzón está comprometido, Garzón y Zapatero están muy comprometidos con la narcodictadura. Pero en tu opinión, ¿hasta qué punto está comprometida con la narcodictadura la Fiscal General del Estado Español, Lola Delgado? ¿Hasta qué punto crees que puede estar comprometida una persona que comparte el hecho conyugal con el representante, el que defiende a los narcotraficantes, a los narcoasesinos de Venezuela? Está comprometida y tiene un compromiso porque cuando uno lee el contrato del que él delegó más de 8 millones de euros, allí dice claramente que las gestiones que él iba a hacer no solamente estaban en los tribunales, sino también ante la Fiscalía General de España, lo que indica que no se sabe si lo hablaban en la cama o en la oficina de la Fiscalía, pero ella está comprometida porque lo dicen los contratos, salvo que hay algún mecanismo que ella pueda imponer para retirar el nombre de la Fiscalía de un contrato de asesoría del marido que está cobrando dinero de un régimen criminal. Es decir, queda entredicho la participación, ahora podríamos discutir si esa participación es un cohecho porque ella conocía que su marido estaba ofreciendo servicios de estar buscando sacar de los problemas de la Fiscalía a los clientes del régimen de Nicolás Maduro, que por lo general son, como tú bien dices, narcotraficantes o lavadores de dinero que son los que abundan allá en España. Entonces, eso se ve de manera directa y no tiene la menor duda cuando se lee el contrato donde dice que Baltasar Garzón ofrecía el servicio de gestiones frente a la Fiscalía, es decir, frente a su propia mujer o novia. Pues, don Meibor, muchísimas gracias. Has hablado muy claro. Yo creo que a los tres espectadores se les está quitando cada vez más las dudas sobre este tema porque además los pones de una forma tan fácil de entender que te damos las gracias. Meibor, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un gran abrazo, Jesús, y gran cariño para toda la audiencia. Otro para ti.